La verdad es que cuando la política empieza a primar el cinismo, nos centramos en un terreno, la verdad, muy peligroso. La autonomía de la ciudad, todos nos comprometemos acá como diputados a defender la autonomía de la ciudad, con independencia de nuestras pertenencias políticas, inclusive. Acá el Congreso Nacional tendría que estar discutiendo la transferencia de la justicia, de toda la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, no cómo le saca la plata al banco público de la Ciudad de Buenos Aires, que tanto costó defender ese carácter de público en la década de los 90. En vez de estar discutiendo eso, está poniendo una chicana, está privilegiando una pelea política entre adversarios y sectores políticos contrarios en el ámbito nacional, para hacer daño entre fuerzas políticas distintas. ¿Y quién lo paga? Lo paga la Ciudad de Buenos Aires, todas, los ciudadanos, el conjunto de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Y en esa pelea nosotros no nos confundimos. Está claro que nosotros ideológicamente estamos mucho más cerca del Gobierno Nacional que del Gobierno de la Ciudad. Está clarísimo eso, aunque algunos diputados o diputadas quieran ponerlos en dudas ahora, porque están obligados a seguir el juego político que le manda la Presidenta. Nosotros no nos confundimos y no tenemos ningún remordimiento ni ningún problema en venir acá en el recinto y decir, nosotros los fondos del Banco Ciudad los defendemos, aunque eso nos haga estar al lado del PRO, porque nosotros estamos defendiendo la autonomía y no nos vamos a subordinar a una orden de un Gobierno que no es el nuestro y que cuya política en torno a la ciudad no compartimos, porque lesiona su autonomía, porque atenta contra los intereses de los porteños. El Congreso Nacional, la Presidencia de la República debería estar presentando proyectos para fortalecer la autonomía de la ciudad y no para lesionarla. Y si va a tener proyectos y si va a seguir avanzando con proyectos que lesione la autonomía, que lesione la autonomía, Proyecto Sur va a estar oponiéndose y defendiendo la autonomía. Nada más, señor Presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado.